Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de esta tarde. Será hasta el 1 de agosto cuando se inaugura el nuevo Hospital General Regional de León. Así lo dio a conocer el Secretario de Salud Daniel Alberto Díaz Martínez. Este hospital tendría que haber estado operando desde el primer trimestre de 2018. Sin embargo, tras distintos retrasos, la última fecha que se había dado para la entrega de operaciones fue la del pasado mes de junio, pero no ocurrió. Daniel Alberto Díaz Martínez dijo que el actual HGR, ubicado en la calle 20 de enero, se cerrará al público hasta que se tenga dinero para realizar una rehabilitación. Empezados y entusiasmados en poner en funcionamiento este hospital que yo creo que ha sido los más deseados, ¿no? Ya por algunas situaciones técnicas se nos ha prolongado un poquito la apertura del hospital, pero nos da mucho gusto. Nosotros ya tenemos el recurso para operar este hospital que supera los mil millones de pesos de inversión anualmente para ponerlo en operación. Vamos a fortalecer incluso la plantilla contratando alrededor de 300 recursos humanos más, dado que es un hospital mucho más grande, rebasa los 40 mil metros de construcción. En el estado de Guanajuato, todos los elementos de la tropa de la Policía Federal se mantienen activos y ninguno participa en paros ni manifestaciones por la Guardia Nacional. Lo anterior fue difundido por el personal de comunicación social de la dependencia, quien agregó que trabajan de manera habitual y trabajando por el estado. En el país hay reclamos por parte de la Policía Federal y el rechazo a trabajar en conjunto con la Guardia Nacional, ya que Luis Javier Sánchez Castellanos, vocero federal, asegura que es una farsa para la ciudadanía. Integrantes de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes filial Guanajuato, encabezados por Lilian Cerrillo de la Cruz, expusieron su inconformidad ante el proceso para elegir a los miembros del patronato de la feria, al señalar que dos perfiles son referidos como integrantes de esta cámara cuando no es así. Esta inconformidad salió a relucir luego de que se publicara la lista de consejeros y de los organismos a los que pertenecen, resaltando que dentro de los representantes de organismos sindicales, los nombres de Alejandro Pacheco Gómez y Belén del Carmen Zúñiga Cárdenas, mismos que son referidos como integrantes de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Lilian Cerrillo de la Cruz, presidenta de esta asociación, así como sus agremiados, se encuentran preocupados porque personas ajenas a la asociación estén ocupando cargos en tan importante consejo directivo, ya que no forman parte de la misma ni como afiliados ni como parte de la mesa directiva. Es mi deber informar que han tomado protesta y han hecho pública la participación de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, ACE, y esto es falso. Ante esta penosa situación y a nombre de la Presidencia Nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, representada por el maestro Hedardo Paneagua Morales y su servidora, presidenta filial de Guanajuato, le pedimos que se haga la corrección pública correspondiente, pensando también la importancia de tener un consejo cuyos integrantes se guían por la honra. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Hasta aquí la información, yo te invito a que continues pendiente de zonafranca.mx y nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.